Música Bien amigos de Pío Deportes, aquí nos encontramos con José Corporán Tongo en la victoria del millón. José Tongo, ¿cómo te sientes en esta victoria? Y ya con la clasificación de ustedes hacia los play-offs. Me siento bien primeramente porque hemos clasificado y hemos jugado un juego en conjunto. Simplemente ahora vamos para la semi, no se sabe con cuál equipo, si es San Carlos o Mauricio Valle. Así como lo has dicho anteriormente, se enfrentan Mauricio y San Carlos. ¿Con cuál de los dos se sienten más cómodos ustedes para jugar en contra de ellos? Ahora mismo no hay equipo flojo en esta semi, pero creo que vamos con San Carlos si pierden. Tongo, antes de seguir, te prestamos nuestras condolencias por la pérdida de tu padre, que entendemos que significó mucho para ti. Y la presencia de tu padre, ¿la sentiste en el partido de hoy para tener el desempeño que tuviste? Sí, primeramente dije que le iba a dedicar este partido a mi papá sobre la muerte de él y quería la clasificación para ir a la semi. Al inicio nadie pensaba que el millón iba a clasificar, dirigente Nobel, también jugadores jóvenes, quizás no tan conocidos, pero ustedes pusieron en su empeño y trabajaron bien. ¿En qué específicamente trabajó el dirigente con ustedes, ya que era un dirigente Nobel? El dirigente trabajó sobre nosotros, sobre la confianza, que juguemos en conjunto y que organicemos el juego y repartemos la pelota siempre. Tongo, ustedes ya están de lleno en la semifinal. De ahora en adelante, ¿cuáles van a ser los ajustes que van a hacer ustedes en miras a las semifinales? Los ajustes debe hacerlo el dirigente, primeramente, sobre la defensa y cómo jugarle al conjunto que nos vamos a enfrentar. Última pregunta, ¿cómo se sintieron ustedes jugando con Tyrone Thomas? Tyrone Thomas que es un jugador, un excelente anotador, jugó muy bien en Santiago, también jugó muy bien en la NB el año pasado. ¿Cómo se sintió el equipo con esa química, junto con Tyrone Thomas que es un jugador nuevo en el equipo? Tyrone Thomas es un jugador excelente, un jugador canatero y que va a ayudar simplemente al equipo. A cada uno de nosotros nos va a ayudar. Muchas gracias José Tongo. Gracias mi hermano. Estuvieron las palabras de José Corporán Tongo, jugador importante de la victoria de El Millón.